Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TFK, yo TF1, y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1, y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el piloto neolandés Nick Debris, porque Nick Debris responde a las amenazas de sustitución en Scudry Alfa Tauri, y bueno, como sabemos, el piloto holandés, ex campeón de la Fórmula E, ya fue advertido con una tarjeta amarilla debido a su mal rendimiento que podría costarle el puesto a mitad de la actual temporada 1023 Fórmula 1, y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos, el piloto neolandés Nick Debris no tuvo un estreno sencillo en las primeras competencias con Scudry Alfa Tauri, bueno, el piloto que sorprendió a Propius Extraño con su actuación improvisada en el Gran Premio Italia de la temporada 1022, o sea, la anterior, está haciendo todo lo que no se esperaba de él luego de su carrera en Monza de la temporada anterior, poder rendir a un nivel prometido desde el primer día, y bueno, en este sentido, si bien la situación es compleja dentro de Scudry Alfa Tauri, lo que es cierto es que la comparativa entre el piloto neolandés y su compañero de Scudry Aljaponés, Yuki Sunoda, está siendo tantesca por el momento, lo que llevó a Germán Marco y a la cúpula de Red Bull a dar tres competencias de margen al piloto a 28 años de edad, puede que dos luego de la cancelación de la competencia en Imola, luego de las cuales, si nada ha mejorado, sustituirlo por Liam Lawson, quien brilla con fuerza en el arranque de la actual temporada en la superfórmula japonesa, bueno, en este contexto, el piloto holandés, Nick Debris, analizó por primera vez su precaria situación, luego de que trascendiese la información acerca de su ultimato de parte del doctor Germán Marco, y bueno, así es, el aún piloto oficial de Scudry Alfa Tauri, no pudo menos que mostrarse sincero acerca de su precaria situación, luego de un inicio de año completamente excepcionante, y bueno, si me siento seguro en mi asiento, además no es un shock para mí, es normal, es esta industria, siempre ha sido así en Red Bull y en la Fórmula 1, realmente, no creo que no es diferente de antes en la temporada, eso reconoció el piloto neerlandés, quien ya esperaba esta llamada de atención, luego de ser el único piloto que junto con Logan Sergent, que es el único piloto junto con Logan Sergent, que continúa sin haber sumado un punto luego de cinco competencias, y bueno, siempre, siempre tienes que desempeñarte bien, siempre tienes que cumplir, así, ha sido así durante toda mi carrera, eso prosigue el piloto neerlandés, enfatizando que este panorama no esté conocido para él, y bueno, como piloto, siempre luchas por tu supervivencia, y siempre necesitas cumplir para continuar tu carrera con éxito, es normal, así ha sido siempre, eso agrega el del dorsal número 21, bueno, valorando cómo afecta esta noticia su posicionamiento de cara a este fin de semana en Mónaco, en términos de expresión extra, Debris tuvo que valorar esto, honestamente, creo que no hay más presión que en cualquier otro momento, en realidad, la única diferencia de la Fórmula 1 es que tiene mucho más ruido a tu alrededor, eso mantiene el ex campeón de la Fórmula E, quien no negó que el ruido de la presión aumenta la Fórmula 1 respecto a otros ambientes, y bueno, especialmente cuando hay un poco de brecha, hay más especulaciones y conversaciones, esa es probablemente la mayor diferencia con respecto a cualquier otro campeonato, pero cuando se trata del trabajo, todos deben hacer su trabajo y rendir, eso sostiene el piloto holandés, aludiendo a la profesionalidad e inmutabilidad, a pesar de las circunstancias especiales en las que afronta las siguientes competencias, y en un escenario tan poco propicio para desarrollar la confianza como puede ser lo del Gran Premio Mónaco, y bueno, definitivamente, creo que personalmente cometí demasiados errores, lo admitiré muy abiertamente, también creo que el ritmo ha sido fuerte en varios momentos y eso me anima, y me da confianza, pero no he podido ejecutar el final y juntarlo, pero sí creo que la velocidad ha estado allí, eso completa el mimísimo Nick de Brice en un tono autocrítico para terminar, asumiendo con filosofía la papeleta que le va a tocar jugar en los siguientes fines de semana, ante la posibilidad de ser bajado del monoplaza de una competencia a otra, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.